Bienvenidos todos y todas a un nuevo curso de Open Webinar. El curso que os presento es el curso de IPv6. Mi nombre es Alberto Molina y vengo a explicaros un poco de este curso y en primer lugar pues hablo un poco sobre mi experiencia con esta tecnología desde hace bastantes años. El tema de las redes fue un tema que me gusta, me apasiona mucho y me dedico a administrar las redes donde trabajo y el tema de IPv6 es un tema que me llamó mucho la atención y a pesar de no contar con una conexión de IPv6 nativo, al menos hasta ahora, siempre he estado investigando con los diferentes métodos de utilización a través de túneles y demás y hace bastantes años que estoy administrando y gestionando una red también con IPv6. En este momento de una forma ya más estable, desde hace dos o tres años, en un módulo de ejercicio incluso nos conectaremos a esa red y realmente yo trabajo como profesor de formación profesional en un instituto e imparto clases en el ciclo de administración del sistema. Entonces digamos me muevo mucho en ese mundillo de tanto relacionado con temas de sistemas informáticos y también con la parte de la docencia. Este curso, los requisitos que consideramos que son adecuados, hace un curso ya un poco más avanzado en temas de redes, está muy relacionado con el otro curso de Open Webinar que también impartí yo que se llama TCPIP. La idea realmente es que este curso en muchas de las ocasiones sería un curso que debería ser continuación del anterior, es decir, que las personas que no tuvieran experiencia previa en redes le recomendamos que antes de este curso pasen por el curso de TCPIP al que haremos referencia o los conocimientos de ese curso haremos referencia desde este o si alguien digamos ya tiene total confianza en los protocolos de TCPIP pero no tiene conocimiento de IPv6 también le puede ser interesante este curso digamos ya digamos de tomarlo de forma directa. ¿Cuál es un poco la motivación que me llevaría a mí a recibir este curso? Realmente IPv6 se lleva hablando de IPv6 desde hace ya bastantes años, es un protocolo que empezó a desarrollarse quizás hace 20 años, durante bastantes años parecía que bueno que no terminaba digamos de tomar posición pero ya en los últimos 2-3 años sí se ha visto que por fin muchos de los que estábamos utilizando lo de antes por fin ya vemos que realmente empieza a implantarse de una forma bastante más generalizada aunque todavía no es ni mucho menos tan común como el protocolo que viene a complementar a sustituir IPv4 pero realmente digamos ya IPv6 podemos decir que está aquí que lo vais a encontrar cada vez con más frecuencia y por lo tanto es una tecnología que la gente sobre todo que está relacionada con temas de redes debe ir ya conociendo si no conoce previamente y luego además obviamente pondremos énfasis en la diferencia con respecto al protocolo establecido al protocolo conocido que es IPv4 en la forma de configurarse los equipos, las características de las direcciones y otro tipo de cosas, evidentemente hay cosas que son comunes en IPv4 y en IPv6 y por tanto en ese caso pues son totalmente simples a la hora de comprenderlas los contenidos del curso, lo que hemos planteado sería pues empezamos lógicamente con una introducción y planteando una serie de conceptos, luego desarrollamos con bastante detalle las características de las direcciones IPv6 que es probablemente la diferencia fundamental con la utilización del protocolo IPv4 veremos cómo se configuran los clientes que novedades digamos incluye hablaremos un poquito del protocolo IPv6 que viene a sustituir o a complementar el protocolo IPv6 y el nuevo protocolo que se denomina el Neighbor Discovery en inglés, el descubrimiento de vecinos veremos luego los mecanismos que hay de configuración, una diferencia importante en IPv6 es el cómo se configuran, digamos en este apartado de configuración cliente veremos en qué ubicación tenemos que modificar y cómo se modificarían y aquí los diferentes modos de configuración, es decir, si lo hacemos de forma automática o estática ya veréis las características y luego la situación que estamos en algunos casos hoy en día con los mecanismos de transición de convivencia entre IPv4 e IPv6 que es un mecanismo de transición que en algunos casos se van a extender durante bastantes años y hablaremos ahí un poco de las posibilidades que tenemos porque hoy en día, aunque la situación ideal obviamente sea el acceso a internet IPv6 a través de una conexión nativa, teniendo conexiones globales IPv6 en el equipo muchos de vosotros podéis probar IPv6 tanto en red local obviamente como conectando a internet IPv6 utilizando algún método de transición de los que comentaremos aquí ¿Qué prácticas haremos? La idea obviamente es que el curso tiene una parte conceptual que es inevitable porque tenemos que entender lo que estamos haciendo pero luego vamos a hacer una serie de prácticas o ejercicios como queráis llamarlo para que digamos se asienten los conocimientos veremos el uso de las direcciones de enlace local que es muy importante en IPv6 veremos el uso de direcciones globales que son las que digamos normalmente utilizaremos haremos análisis en algunos de los casos con la herramienta Ysharp para ver digamos cómo es el tráfico IPv6 y cómo se diferencia el tráfico en IPv4 veremos cómo se configura en equipo tanto Windows como Linux y luego veremos los tres modos de configuración estándar que se implementan en IPv6 que sería elemental la configuración estática que sería equivalente a IPv4 la configuración mediante el mecanismo de Slack que es específico de IPv6 y la configuración de DHCPv6 ¿Qué sabré cuando yo termine este curso? Obviamente sabré de IPv6 pero de forma un poco más concreta pues sabré las principales características de IPv6 las ventajas que tiene respecto al uso de IPv4 porque son claras tiene ventaja el único inconveniente que tiene IPv6 respecto a IPv4 es cuando yo conozco IPv4 y no conozco IPv6 pero realmente desde el punto de vista de la utilización y demás inconveniente no hay ninguno el cómo funciona el protocolo de descubrimiento de SINOS que es importante digamos para la forma de configurarse y comunicarse dentro de las redes y luego la forma de configurar la dirección IP en un equipo es la que hacemos referencia a esas tres la estática Slack y DHCPv6 y ya sin más pues terminamos esta introducción del curso y por supuesto invito a todos los que estén interesados en seguir este curso que le hagáis el enlace que os aparece aquí en la web de OpenWebinars ¡Gracias! 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 ¡Gracias!